¡Huevo! ¡Vaya! Y yo estaba al... Algo nojadito que ese día esto me hicieron... Que le dijeron a usted que... Que me dejara ir en la gazonera. Y que me iban a mandar al señor el don... ¿Sabes dónde diablo fue el de ahí? A buscar y saber que hay gazonera porque... Yo esperando jalón y ninguno me daba jalón. Era a las 9 de la noche y yo ya perdí. No, pero mire para esto. Hasta que al fin usted... No pasa, no tiene nada. No pasa, no tiene nada. No, bien, pero usted se está yendo muy lejos. Muy lejos. Y esto le mintieron a usted. ¿Quién? ¿Quién? Claro, a un éxole que... Ya que iban ahí. Pero llegó otro. ¿Ah? Él fue a traerlo para que la gazonera llegó el todo. Porque dice que no, güey. Y ahí no había ninguno. No. Donde ha sido enfrente a él. ¿Sabes qué pasó? Miren, ese día de viaje... Y tengo... Tengo que llevarlas a ustedes también ahí. ¿Ustedes no vieron un video? Van a entrar y saltir. ¡Ah! ¡Ah! Miren, pues... La gente... Y como tal, yo no quiero... Miren, pues... Le voy a decir bien claro. ¿Verdad? Yo le voy a decir bien claro. Fíjese que ese día... Y yo dejé a donde... Ya no lo vine a dejar aquí a su casa. Lo vine a dejar aquí... Saliendo de aquí de la asfaltada. Y pues... Le voy a decir la mera verdad. Veníamos y todo. Y yo le hablaba a don Fidel y él no me hacía caso. Yo le decía a don Fidel, mire este tema a la niña, que esto y lo otro. Lo mismo que les he dicho, yo quiero que sean unas familias prósperas. Le digo que usted en un día tenga... Mire... Tengo donde vivir. Mis hijos están bien. Sí. Y la maestra... Y le voy a decir... Permítame... Permítame... La razón por la cual no lo dejé... Lo dejé... Lo dejé ahí... Mire... Tenían sed... Pero... Había un popó de chucho. Yo tal vez por eso... Pero no sé nada... No... Tal vez por eso... Tal vez por eso... Me dejó... No... Yo no me enojé... Pero mire... El popó de chucho... Ya lo había sentido... Él... Digamos... Que ya lo había... Apachado... Nomás saliendo del carro. Me voy a comprar agua... Yo cuando me lo dejé en la carrera... No... Todo lo vestido del carro... Total de que se fue... Y regresó otra vez... Escúchame... Y ya había sentido él... Incluso le dije... Llegué de aquí... Le dije... Pero yo por no ofender... Yo no le digo nada... Va... Si yo ni cuenta... Si saber que él dijo... No... Usted ya había sentido... Porque la nena dijo... Ya le había dicho... Va... Antes de montarse el carro... No más... Eso fue nomás saliendo... Sí... No más al venir... Fue a comprar las aguas... Yo pensé... Va... Como una persona... Bueno... Me manché... Es normal... Que se lave... Trajo... Se limpia... Y no mire... Que se monta el carro... Mire usted... Con el... Con el popó del perro... Y un perro cajero... Y no mire... Que... Y no solo que el carro... No le sirve el aire acondicionado... O sea... Y no mire... Que ese carro... Lleguía... Como usted... No se lo imaginen... Yo le dije... Con Fidel aquí... Llegué... Pero yo ya sabía que lo traía... Con Fidel aquí... Y le dije... Ah... Sí... A ver... Que será... Me dijo... Vámonos de aquí... Dijo... Arrancar... No... Le dije... Esto está aquí adentro del carro... No... Aquí no hay nada... Me dijo... No... No tengo nada... Me dijo... Vamos a ver... Le prendí la linterna... Vamos a ver... Me dijo... Y me pone... Casi en la cara... Me pone todo... El popó del perro... Me dice... Yo le dije... A un Fidel... Ese día... No me molestó... Pero me dio risa... Me incomodó un poco... Y a un Fidel... Le dije... Yo acabo de lavar el carro... Le dije... Por favor... Bájese... Le dije... Quíteme todo... El popó de sus zapatos... Es normal... Pero por favor no se vuelva a meter... Si sabes que ya tienen... No se metan en el carro... Bájese... Límpiese... Y pues nos vamos... Y empezó... Don Fidel... Pero no se lo quitó... Mírense... Hasta ahí... Al cruz... Aguantamos... Porque... El carro ya no... No se podía... Y además... Ya era muy noche... Le digo... Para que llegáramos... A un punto de reunión... Y ya llegaron... ¿Quién? ¿Quién? Ah no... Pero a mí... Me dijeron que iba... Yo ahí los dejé... Ya estaba cerca... 10 minutos... Ya se paga... Entonces... Total de que... Ese día... Si... El carro venía fumigado... Hasta donde esté... No se lo imaginaba... Todo le digo... Que tiene que ponerse un poco... Las pilas... De lo que uno le dice... Para que no esté siempre distraído... Pero venimos a hablar de otra cosa... Si... No cuente que el Elmer... Que si le dieron desayuno... O no le dieron... Eso ya es historia... Venga... Venga... Don Fiel... Yo a usted le quiero... Le quiero decir... De que... Al menos yo lo quiero mucho... Y también hay mucha gente... Que lo quiere mucho... Verdad... Igual a Don Ruth... Pero... Venga... Pero... Ustedes están llevando un punto... Que la niña... Ya nos empezó a mentir... También... Verdad... Pues dice que... No... Escúchame... Porque... Fuimos a hablar con la maestra... Y lamento decirle... Don Fidel... Usted me dijo... Desde hace rato... La niña estaba estudiando... Y fue usted... Pero... La maestra... Ya la arreglamos yo... Porque yo le... Yo soy... Soy sincero y delicado... Yo puedo hacer todo... Pero yo se lo mantiene... De que... Que... Que no fuera... Porque la verdad que... A mí yo... Yo... Escuché unos videos... Fue que me venían unas amenazas... Para mí... Que me iban a zapar al bote... Y que... Que... A la niña le iban a recoger... El Ministerio Público... Eso lo dijo la maestra... Y eso a mí no me cuadro... Y la maestra... Que... Que no le iban a dar... Ni clase a la niña... Ella fue la llena de... O sea... Pero ella no dijo la verdad... Porque... Allá está entiendo... Que lo está viendo... Ella me... Me fue embargar... Todos días... Que la maestra... Embargar... Sí... Le llevó la... Este... Póngale que ahora la llevó... Y no me la trajo... Y pasó ese día... De ahí el otro día... Y ella... ¿Por qué no me atreviste la señora? Ah... Que le iba a servir... Que le iba a servir... Vení... Para mentir... La señora vieja que dijo... Que no la venían a apuntar... Eso no me acogieron a mí... Y se la mandé a decir... No hombre... Lo que pasa es que... La maestra... La maestra... No nos puede inscribir... Sin los papeles... De todos... A los días... Otro día... Este... Le tocó con la otra señora... Una que pasa dando panes... Ahí con una amiga de nosotros... Que le llaman Mirce... Este dijo... Que no le querían a la señora... No... Y ella era la madre... Que le iba a dar la otra... Y la que no le iba a dar... Pero era la directora... Sí... Pero Mirce... Nosotros hablamos con la directora... Sí... Pero usted no ahí la amenazó... Bien... Ahí salieron... No... Salieron unos en los videos... No... La maestra... Hasta salen ahí... Los videos salen que... Que yo soy poco... Que no hay que... Que... Que parezca un niño especial... Como dice... Sí... No... 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 Pero mire... No... 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 Y yo por qué... Si... me molesta ese día pues mire poco fiel la maestra habló y si lo mantiene así el que hará la segunda porque no, ella no me acondría a mí mire poco fiel es que yo me necesito que le ponga atención espérase o fiel usted se va muy lejos el tema de la denuncia no es con ustedes la maestra habló en general de que ellos tienen autorización de hacerlo verdad y además mucha gente lo quiere un fidel como para defraudarlo en el sentido que ustedes le enseñaron a mentir a la nena porque la nena nos indicó de que le hacían bullying en la escuela cuando si solo un día había ido a poner plan pues la verdad es que si entonces como le van aquí no le han hecho bullying porque no le han agrado conmigo pero si ella fue la que nos dijo pero no vieron si le hacían bullying no pero ella habló en ahorita que en esta escuela le estaban haciendo bullying y muchas veces le he preguntado a la nena no ha ido a trabajar no y la miramos así de que está la nena casi que todo y yo pienso que por eso mismo se le está inflamando hay cosas mire pues don fidel usted sus defensas están no ha ido no escuchen yo estoy bien doña Ruth todos están bien pero hay cosas que que les espero que lo tomen cuenta también ay Dios como se llama un químico que suelta el tabaco y ellos jamás le van a decir verdad no le pasa nada a usted tampoco los niños no están su cuerpo no está capacitado todavía como para aguantar todos esos olores pero ustedes mire el tabaco hay un dicho que dice le hace más daño el que solo huele o sea se pone a oler el que la consume el que la consume verdad entonces hay que pienso yo que hay que tener un poquito de conciencia y ya no llevar a los niños a trabajar porque ya los suscriptores dijo don fidel que ya no lleve a la niña a trabajar porque si no la ayuda aquí se va a quedar que uno de los requisitos para que usted la ayude es que la nena estudie pero de que me va a servir mire pues darle cositas a la niña cuando ella no va a ir a la escuela que yo le voy a hacer de cero no y cositas pero y cositas mire venina tenés 11 años mamita verdad y no eres una niña chiquita también verdad a estas instancias ya tú deberías de lavar tu propia ropa hacer tu comida y encargarte de la casa o sea perdóname que te diga pero es normal viste a tus sobrinos porque son tus sobrinos verdad pues yo si me la llevaba a trabajar si si tenía razón porque la verdad hay que decirle mire para todos si no me la abrazan que no me la abrazan pero quien los ayuda a salir adelante si pero mire pues don fidel yo le enseñé a trabajar ahora en segunda hacen hasta 7 su mamá y su papá está vivo su mamá ya murió cuando no sé cuánto pero él no sé cómo ya murió si yo hacía tres años de esta pesca él no se conforma quería que iba a decir así y así les digo y ustedes hicieron cargo de su papá siempre si por lo que Dios me ha bendecido a mí porque yo no sé que él cuando me hacía mira a mí voy a ir a la escuela porque el otro grande no el otro grande no le hacía caso él se hizo cargo de su papá cuando yo estaba pequeño mi abuelo ya había muerto solo estaba mi abuelita que decía nada si se hizo cargo entonces pues de repente y usted quiera seguir esa descendencia que el hijo va a mantener al papá pero aquel también tiene su mujer tiene su familia y a mí me he criticado a la gente me decía hay unos odios que le decían de ahí calderón porque cargaba de pato así lo cargaba con este el otro grande que te voy a anunciar que cargaba de pato pero como le digo usted no me está entendiendo pero ahora mire cuánto hace porque pasa bien si don Fidel pero mire pues hace siete quintales así que más el otro grande ¿por usted? si no hay sacos de tapizcas y ese la habilidad ya se hace de grande pero si yo lo hubiera lo hubiera enseñado así y pues como a otra esposa la gente me pelara y era no don Fidel mire pues el punto de que usted le enseñó a su trabajo a los patojos porque eso es un ejemplo muy bueno y igual a esta niña yo le estoy enseñando porque es que hay mujeres buenas que le dan a los hombres para chicar hay quienes hacen hasta cinco quintales o sea y usted quiere que no hay mujeres que son buenas y porque si uno falte pero porque no lleva a una ruta a trabajar de verdad hoy la mera neta porque está mala así que tiene le pegó anemia doña Rol si cuando estaba con la nana se pergó una vez ya no fue buena y me quedo si ahorita hay tantito que trabaja así supongo no mire pues porque está muy delgada está muy delgada es como andar en camioneta en la parte lejos y el zumo que la camioneta que echa es que ella se frumba que fue que fue que fue que fue que fue que fue que la cosa el tabaco me agarra así como va lo pone aquí en gracia mire fue un fiel porque la gente pregunta por qué razón usted no se lleva a su esposa y que la niña se quede aquí en la casa la verdad la verdad si como a veces también dice que le tengo que decir como la verdad es que en este trabajo viene el comidero y si no tienen la comida es como para ir a la escuela fíjale que hace falta unas cifras porque la verdad es que si le dice que a pie como el comidero aquí viene a la cifra la mano ahorita que tocó ahorita que tocó el tema dice don don herminio el que está apoyando a la niña vamos a ver que quiere quiere una bicicleta así lo dijo si así lo dijo quiere una bicicleta quiere una moto un carro o un caballo o un burro que quiere no yo le estoy diciendo lo que me dijo el suscriptor no y no es un juego que quiere usted porque la verdad es que si la verdad no no va a trabajar el comidero me deja la comida y le tengo que comprar a mi de mi bolsa tengo que pedirle porque el día que esta no dijo que se fue a guanaquear con usted me tengo que pedir 2% de pollo porque me dejaron guanaquear la gente no sabe guanaquear es ir a intrometerse no me llegó la comida no le incumbe uno me tengo que pedir al libro y eso me ganané y cuándo le vale la comida al libro a un tiempo comiendo vale 15 pesos 15 que tarde pero que quiere un carro una moto una bicicleta un caballo un burro porque no ahí el suscriptor no yo estoy diciendo que desea don fidel a ver ah y paña Ruth dice que quiere un carro una bicicleta una moto un burro pues yo me categoría una moto en su categoría usted usted un biel si usted no me dice yo le traigo un burro un burro yo me río para no enojarme mire don fidel el tema aquí que ustedes ponen excusas para todo para todo hay excusas venga doña Ruth yo no entiendo la vida yo miro que la que él trabaja y pues yo ellos saben cómo se manejan pero ellos porque tienen su moto no se mueven se pongan a la mala cuesta puede ir lejos basta que usted quiere una moto diga usted yo pongale que si no tengo en qué moverme yo tengo que pagar agua para que me lleve a otro si mire don fidel mire don fidel mire pues si pueden ir lejos si don fidel mire pues el tema aquí está en que ustedes con todo respeto les voy a decir y perdonen si lo humillo de esta manera pero ustedes no les alcanza por una mochila de tanto que trabajan todos los días no pueden comprar una mochila sabe cuál es el problema verá ustedes si bien es cierto ese día doña Ruth mire nos ha hecho una gran casaca si usted es trabajador merecido que usted coma bien merecido lo tiene pero yo siento que hace una semana le trajimos víveres don fidel trajimos mucho frijol mucho arroz azúcar maíz que más trajimos de todo pues yo mire y ahí iba a pasar el comidero supuestamente y su esposa que le tenía solo frijol y un montón de cosas no es malo también pero había un montón de cosas ahí adentro y que iba a pasar a comprar tortilla habiendo maíz para tortear aquí porque todavía tenía un poquito de una maseca que traje pero ya se terminó el quintal de maíz yo no vi ninguna tortilla solo escuché un comentario que pasáramos a comprar tortilla aquí entonces yo supongo y yo mire yo cumplí con mi compromiso yo hasta un video le mandé a la Kelly y nosotros nos fuimos a refundir hasta allá a buscarlo y no los encontré pero no es punto total de que ya no vieron a trabajar la niña y lo que pasa es que mire pues yo le voy a decir la verdad si el destique se gana pero lo que pasa es que cuando termina que hay galera tiene que darle tiempo a usted que otro le dice porque póngale que cuando este se juegue en el chiqueló yo tuve que aguantar unos días porque no había quien me llevar a ocupar porque como este estaba explicando digamos que usted se hizo largo el video digamos que usted nadie lo va a apoyar usted nadie lo va a apoyar y siempre va a mandar a la escuela a la niña o no nadie lo va a apoyar digamos pues a ver lo que sea la voluntad no nadie lo va a apoyar usted siempre va a mandar a la niña a la escuela o no si pero pues yo estoy de acuerdo a salir en video pues la verdad que que lo que no me hay que jugar a mi que a veces la gente me carga de chicles también a mi como así nos vemos mejor muchas vos te tomas videos después de las ayudas a otros porque no le ha costado salir en el video a ellos se la llevan o regresan para doña Marina si la regresan a mi me espera la gente también así como hablan nos vemos pues muchas adiós nos vemos a todos nos vemos en el video nos vemos en el video nos vemos en el video